Acabamos de conformar la primera asociación misionera de inquilinos que nuclea un colectivo social que prácticamente vivía en el anonimato en la provincia. A partir de ahora, los inquilinos residenciales, es decir, de hogares, de vivienda, como los inquilinos comerciales, van a tener una asociación que va a trabajar en pos de defender sus derechos y sus intereses. Esta semana salió la personería jurídica, así que ya somos una entidad legalmente reconocida. Así que, bueno, ahora vamos a empezar a trabajar para organizarnos y para comenzar a dar respuesta a la problemática de los inquilinos en general que va mucho más allá de honorarios de inmobiliarias o de problemática de la vivienda. Es una problemática realmente integral y nosotros pensamos en nuclear a todo ese universo por lo que nuestra asociación es una asociación que tiene o que pretende, digamos, asociar a los inquilinos de toda la provincia. En cuanto al área comercial, ¿cuál va a ser el respaldo que van a tener los inquilinos? Estamos trabajando en esos números, ya que, como se llama, estamos muy preocupados por el número de los comercios que se están tratando de mantener por el tema de los precios del alquiler que son muy altos y ya son muchos de los que cerraron. Entonces estamos tratando de trabajar en conjunto en el grupo de la asociación para proteger los intereses de los comerciantes. Gracias.